La Comisión Permanente del Congreso Nacional de China ha aprobado una ley que obliga a los hijos adultos a visitar a sus progenitores de forma regular cuando estos sobrepasen los 60 años, bajo pena de multa económica si no lo hacen. La nueva norma forma parte de los cambios introducidos en la Ley de Protección de los Derechos y de los Intereses de los Ancianos, que pretende mejorar el cuidado de las personas mayores de 60 años y evitar que estos sean olvidados por sus familias. La legislación no contempla el número de visitas que deben hacer los hijos para no enfrentarse a un proceso judicial, pero sí los obliga a que visiten a sus padres regularmente. Los medios de comunicación chinos han destacado el aumento de los casos de personas mayores abandonadas por sus hijos o que viven en malas condiciones. Es por eso que se han implementado esta ley, que los obliga a estar pendiente de ellos y en caso de no hacerlo, se harán acreedores a una multa.